Lo que vamos a ver es un documental del canal Encuentro que tiene que ver fundamentalmente con algunos aspectos económicos de la política que llevó adelante la dictadura después de 1976 y tratar de después con el debate desentrañar las consecuencias que ha tenido esa política para la vida actual Decíamos una charla de debate interesante en una localidad donde ya hace algunos años se ha comenzado a conmemorar y a reconocer de alguna manera que hubo gente que fue víctima del terrorismo de Estado y que tuvo consecuencias muy graves Por acá tenemos 6 personas que fueron asesinadas, desaparecidas y otros tantos que fueron perseguidos por la dictadura Bueno, que esos hechos se vayan conociendo y que se vaya reconociendo a sus desaparecidos a las víctimas del terrorismo de Estado en cada uno de los lugares es sin duda positivo En algunos lugares eso habrá empezado mucho antes en otros empezará después Lo importante es que la gente vaya conociendo y bueno, empiecen a dialogar acerca de, como decía antes cuáles son los efectos no solamente a nivel económico sino también a nivel social y político de lo que fue el terrorismo de Estado durante el gobierno de la dictadura Ricardo, lamentablemente en los últimos días, en los últimos meses se han visto algunos ataques y en el caso particular yo te lo pregunto porque estás trabajando en la Casa de la Memoria allí en Río Cuarto y hubo una especie de atentado que han sufrido, que se ve marcado en otros atentados en diferentes puntos del país con espacios que justamente resaltan el tema de la memoria, verdad y justicia ¿Qué fue lo que pasó allí y cómo lo maneja usted? Bueno, en Río Cuarto lo que pasó fue que el domingo a la tarde encontramos que habían forzado la puerta, no habían podido abrirla la puerta de ingreso principal, también una puerta secundaria una ventana, rompieron y bueno, como decías vos, es parte de una campaña aparentemente espontánea, digamos ¿No lo ven como un hecho aislado? No, no es aislado tiene que ver seguramente con los sectores que han llegado al poder después de las últimas elecciones en muchos casos bastante afines a la ideología que sostuvo el llamado proceso de reorganización nacional y bueno, se ven ahora como un poco, en algún sentido amparados por esta nueva orientación política que tiene el país